Buenos días, hermanos queridos. Le damos gracias al Señor porque un día más podemos estar declarando su nombre, hablando bien, como Él nos manda que lo hagamos. Yo en estos días vino algo a mi corazón pensando en todo esto que estamos viviendo de la pandemia y todo esto, preguntándolo al Señor qué va a salir, qué va a ocurrir por esto que estamos viviendo, que Dios ha permitido que se esté moviendo por todo el mundo. Y bueno, me vino una palabra que decía, si Pablo, si Juan no hubiesen estado preso, jamás nosotros hubiéramos tenido estas cartas que tenemos hoy, jamás hubiéramos tenido esta revelación. Y bueno, y uno piensa, mientras ellos estaban allí, Dios les estaba revelando la palabra de vida para que hoy nosotras podamos estar comiendo de ella. Fuera había hermanos que eran perseguidos, que eran muertos y ahí es como que pude entender que a veces Dios nos mantiene en el estado en que estamos, como encerraditos, porque Él tiene cosas para revelarnos, ¿no? Y saber que todo ayuda para bien, que todo lo que está ocurriendo va a ser para el bien de la Iglesia. Aunque como yo le decía, aquí estos apóstoles estaban allí, había hermanos muriendo, bueno, quizás muchos puedan llegar a partir con el Señor en este tiempo, pero que Dios tiene un propósito, eso es seguro, y nosotros nos aferramos a eso, al propósito de Dios. Buen día, amados hermanos. El pensamiento de Cristina es bastante profundo y claro, y pensábamos cuando justamente desde la cárcel Pablo le escribe a Filemón, una palabra que me tocaba el corazón, inclusive creo que lo hemos compartido en alguna oportunidad, cuando el apóstol Pablo le escribe a Filemón y él dice, hermano, tu amor me ha alegrado y me ha animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos. En estos días en que estamos viviendo, estos días de, bueno, de tanto, tanto dolor, seres queridos que están sufriendo, personas que han partido, familiares que han quedado, bueno, no solamente estamos hablando de esta pandemia, sino la gente está sufriendo por otros motivos, por otras enfermedades, pero yo doy gracias a Dios porque en medio de todo esto está la Iglesia, está la Iglesia del Señor Jesucristo, hombres y mujeres que aman al Señor y que Pablo podía decir, y creo que también esta palabra viene para nosotros, para mí, para cada uno, cada hermana, cada hermano, cuando Pablo dice, tu amor me ha alegrado y me ha animado mucho porque has reconfortado el corazón de los santos, una Iglesia que reconforta el corazón, una Iglesia que se compadece, una Iglesia que, como lo está haciendo, que está orando, pero también una Iglesia que se levanta y que puede impartir una palabra, puede acercarse a aquel que está sufriendo, a aquel que está pasando esa tristeza, ese dolor y reconfortar el corazón de las personas. Aquí, y es una manifestación también de nuestro amor y de nuestra fe, porque Pablo dice, pido a Dios que el compañerismo que brota de tu fe sea eficaz para la causa de Cristo, mediante el reconocimiento de todo lo bueno que compartimos, mi fe, tu fe, ese amor que nosotros tenemos, esa fe que palpita en nuestra vida, la compartimos con otros, compartimos la vida de Cristo, no compartimos nuestra vida, compartimos aquel que es la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, por eso le damos gracias a Dios en esta mañana, por esta vida que tenemos y que portamos la vida del Señor Jesucristo, y que podemos transmitir esta vida, por eso le seguimos animando, y que bueno que haya una iglesia que pueda estar reconfortando el corazón de los santos, el corazón de aquellos que buscan a Dios de todo corazón. Que el Señor les bendiga, que este día sea un día de mayores victorias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.